Con motivo del Día de la Amistad, el próximo 14 de febrero, el Centro de Experimentación Artística Hojas de Té presentará un espectáculo con sabor a dos mundos, porque por una parte estará presente el Grupo Shejere, cuyas creaciones parten de la música mexicana entremezclada con ritmos latinoamericanos. Al mismo tiempo, Alfonso Aroca y Pablo Gómez se harán presentes con su espectáculo de flamenco, acompañados por el guitarrista mexicano Manuel Alonso, donde de igual forma hacen una fusión entre este ritmo español y el jazz, acompañado con percusiones y piano. Al hablar de su presentación, Martínez Vázquez destacó que como grupo, Shejere dará a conocer su cuarto disco. Y bueno, básicamente lo que hace el grupo es crear piezas nuevas a partir de la influencia de las músicas mexicanas y de la música de Latinoamérica. Y a partir de ahí creamos nuestras propias piezas. Por su parte, Alfonso Aroca, quien también destaca la participación de su disco Orilla del Mundo, platique a Notimex sobre su espectáculo, donde habrá flamenco clásico combinado con sus composiciones. Pues sí, habrá un poco de las dos cosas. Habrá tanto música tradicional o de otros autores flamencos que interpretará Manuel con la guitarra, como temas propios originales míos, de mi disco Orilla del Mundo, que también aprovecho para decir que estoy... ¿Se llama? El disco se llama Orilla del Mundo. Aprovecho para decir que es de promoción, que estamos aquí también. Y haremos cositas también de mi disco, así que habrá cosas originales, cosas de Manuel tradicionales de guitarra y una mezcla entre los dos de ambas cosas. Con información de Luis Galindo y Raúl Adorno e imágenes de Juan Ramón Aguilar, Notimex.